En primer lugar, me sumo al dolor que debe tener esta pareja, esta familia, por lo acontecido, sinceramente lo digo, y respeto todo lo que ha manifestado. Creo que ha hecho un relato cronológico muy bueno de todo lo que fue sucediendo a partir de la internación el día viernes o sábado de su esposa, que es más o menos lo que a mí me informaron después de lo que aconteció. Pedí un informe de lo que había sucedido y me relatan prácticamente lo mismo que este chico dice en la nota. O sea que no hay mucha variación. Lo que yo tengo que presumir, si es en principio un descargo, más allá de que este tema lo estamos analizando y se va a seguir analizando, porque debe ser así, que yo creo que el doctor Tordosa, que es, digamos, el médico que estaba de guardia y tuvo que atender el parto, que no creo que lo haya hecho de mala voluntad de no atenderla como corresponde. Indudablemente estaba seguro el doctor de que podía esperar unas horas más, porque este era un embarazo que todavía no había llegado a término. En estos casos, y siempre pasa así, en este hospital tratamos por todos los medios de que el niño nazca con 39, 40 semanas, que nazca a término, más allá de que por ahí hemos hecho partos y o cesárea o han nacido chicos con muchos menos semanas, hasta de 36 semanas de embarazo, que los trasladamos a centros de alta complejidad de neonatología. Y bueno, no ha pasado absolutamente nada. No quiero justificar con esto que hubo en un día dos partos con feto muerto, pero nosotros tenemos los elementos para poder atenderlo, para poder trasladarlo. Tenemos un área de neonatología con todos los elementos como para que un niño que nazca antes de término llegue en perfecto estado a centros de alta complejidad. Lo que pasa es que también es riesgoso, aún teniendo los elementos, el traslado de estos chicos. Entonces, lo que pretendemos, o lo que es la metodología de trabajo que se ha implementado en este hospital, es que los niños lleguen a término, que el embarazo llegue a término para evitar riesgos. Y no sé qué pudo haber sucedido realmente, ¿no? Cuando llega la tarde, indudablemente ya se detecta o no se detectan los latidos y, bueno, se provoca el parto, ¿no? Pero insisto, primero en la presunción de que no hubo negligencia por parte de los profesionales que atendieron el parto. Y en segundo lugar, yo para tener una opinión más fundamental, necesito los resultados de la anatomía patológica, porque tanto en este caso como en el otro que también se mencionó, se han enviado a analizar las placentas, que eso nos va a dar información de cuál fue la causa de muerte. Nosotros teniendo la causa de muerte, indudablemente podemos explayarnos o extendernos un poco más en cuanto al análisis de lo sucedido. Nosotros todavía no tenemos el resultado de esa anatomía patológica, por lo tanto, no conozco la causa de la muerte fetal. Por ende, no puedo opinar mucho más de lo que estoy opinando. ¿Usted dialogó con el doctor Tortosa? Ya hemos dialogado en los pases de guardia en general, sí, y me han manifestado que, bueno, se encontraba en condiciones para seguir esperando. Esto, el análisis que se hace en el pase de guardia del día siguiente, donde se empiezan a analizar estas cuestiones, que en este momento estamos esperando los resultados de la anatomía patológica. Para después, bueno, ver si hay que cambiar algunas estratégicas, estrategias, lógicamente, que se van a cambiar.